Señores, hay tiro libre para Peñarol. ¿Quién le pega? ¿Quién va por la pelota? Está el cabeza con derecha. Está Ángeles Pidi González también con pie derecho. Número 30 de Peñarol. Lucas Hernández que se aleja. Quedó para el cabecita. Cuero en el corto. Y hasta que el mancha. El cabeza por derecha. Vete para el vasco. Está de frente. Largo. Tres cuartos de cancha. Engancha. Guirre Garay. Toca más atrás. Viene para Sarabia. Mirá la pifia del cachete. Le quedó por derecha. Le perota en el pecho. No huele a costa. Mirá que yerro de Peñarol en el fondo. Y hasta acá cerro por derecha. Y va el villero. Se animan los hinchas de cerro aquí en la tribuna. A costa para el disparo de zurda. Rebotó. Gol. Gol. Cerro, cerro. Cerro, 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 cerro. Gol. De cerro, señores. A los 13 minutos y medio. A los 13 minutos y medio de esta primera parte. Jugaron en corto el tiro libre los muchachos de Peñarol. Qué mal la hicieron. El cachete que en el fondo tiene una pifia. Y la contra fue toda para Acosta. Que la durmió en el pecho. Que avanzó por derecha. Que intentó meterse contra el área. Y aparecía con el disparo. Que rebota. Y Nandín, finalmente. Dinlan Nandín la coloca en el poste izquierdo de Guille de Amores. Mirá cómo arranca el partido. 14 minutos, primera parte. Uno para Cerro. Cero para Peñarol en el centenario. Que Peñarol se encargó de que Cerro tuviera su primera chance. Es indiscutible. Aguirre Garay tocó atrás cuando no había que hacerlo. Estaba mal balanceado. Estaba demasiado solo Sarabia que aparte la devolvió mal. Pero después la carrera que hace en Abuela Costa. Ratifica que es un jugador rápido. Y que se anima constantemente al uno contra uno. Después un rebote le da la chance de anotar este gol en el centenario para Dilan Nandín. Un error absurdo de Peñarol tocando hacia atrás. Llego al gol al vicereste. Impresentable la maniobra de Peñarol. En el intento de aprovechar un balón parado. Quiso sorprender. Quiso arrastrar marcas con movimientos ilógicos. O con movimientos que pudieran generar distracción en la defensa de Cerro. Eso no ocurrió. Sino todo lo contrario. De ahí una transición perfecta. Para que Acosta genere lucimiento. No la terminó de la mejor manera. Pero sirvió que haya pifiado. Para una perfecta asistencia a Ananín. Que la terminó mandando guardar. Gana Cerro y sorpresa. Fútbol por Carre. Para que viene el centro. Le pega Rodríguez. Se le envió el segundo palo. Y está Bel. Gol. Peñarol, Peñarol, Peñarol. Abel, 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 Abel. Gol. De Peñarol, señores. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? Si es el 9 del momento. Si es el 9 que hace saltar a la Amsterdam, a la Olímpica y a la América. Aparece por el segundo palo casi que sin ángulo. Para decir que sí. Con la cabeza a la pelota. A los 6 minutos de juego. Del segundo tiempo. Con la vieja receta. Con la antigua. Con la pelota quieta. Pelota parada. Gol de Peñarol. Abel, Abel, Abel. El partido es tono a uno. Golazo. De Cololó. Al arquero Darío Denin lo encandila el sol. Queda mirando. Se ve que hacia arriba con el sol de frente lo hizo perder la referencia. Atacó muy bien el segundo palo Abel Hernández. Fundamentos técnicos para tener poco ángulo pero para llevar la pelota rumbo a la red. Acomodar las piezas, salir a jugar de otra manera, corregirlo del primer tiempo, tratar de ir llevando el partido. Una muy buena maniobra de Cristóforo para generar la falta. De esa falta el tiro libre que le da la chance rápido a Peñarol de empatar. Un salto espectacular de Abel Hernández ratificando su enorme momento para poner el uno a uno en un momento determinante. Fútbol por carne.